bienvenidas, bienvenidos todos ustedes en esta grabación de esta pequeña pues cápsula de bienvenida que estamos grabando José Estrán Castro, Citlady Becerril y su servidor Alex Caldera, quien pues somos parte de de el equipo organizador de la onceava reunión de la red Water Radio Basit que originalmente eh se llevaría a cabo en dos mil veinte en León Guanajuato en la Universidad de Guanajuato de la cual su servidor forma parte y que eh lleva por título agua, territorio, y democracia sustantiva construyendo proyectos políticos en defensa de la vida. Pues como bueno ustedes saben la pandemia nos obligó a suspender dicha reunión presencial y eventualmente hemos estado organizando actividades de de manera virtual desde el año pasado pero hemos intensificado este dos mil veintidós dichas reuniones de hecho más abiertamente vinculadas a a la reunión propiamente dicho ¿No? Cuando pues obviamente hay certeza de que dicha reunión no podrá ser presencial y para dejar constancia del de pues bueno las intenciones y las discusiones pendientes hemos tratado de grabar una serie de de eventos ¿No? Que estaban pues de alguna manera vinculados a dicha reunión y este dos mil veintidós pues le estamos dando salida de manera virtual ¿No? Entonces esta esta bienvenida que estamos grabando es para enmarcar pues el conjunto de dichas grabaciones de dichos eventos que están sucediendo han sucedido y van a suceder en días posteriores a esta grabación y para que bueno sepan en que en que enmarque están dichas actividades. Obviamente pues el compromiso de de tener una red pues activa colaborando y discutiendo los temas de coyuntura porque obviamente la pandemia nos pone en situaciones específicas en nuestra región obviamente lo que ha sucedido en estos años también nos obliga a seguir reflexionando y tener una una red que esté proponiendo estos debates. Entonces en mi caso pues y de mis compañeros que cedo la palabra pues les damos la bienvenida y nos agradecemos que estén pendientes de dichas actividades. Esteban, este no sí, o Citlali, adelante. Y de Citlali a Lardu, por favor. Muchas gracias, yo también me uno a la bienvenida para contextualizar los diferentes trabajos que se han hecho a lo largo de estos un poquito más de dos años en los cuales se han escuchado las voces de diferentes expertos y expertas en agua, diferentes activistas. Hay temas que son muy controversiales, de mucho debate, todos muy enriquecedores, así que nos da mucho gusto que puedan ver a lo largo de de las páginas los diferentes eventos, las diferentes actividades que se han tenido y que se tienen en el marco de la decimoprimer reunión de la red Waterlat, Govacit, que tendría lugar en la ciudad de León, Guanajuato, pero que tuvimos que llevar a cabo de manera virtual. Bienvenidos todos y bienvenidas todas. Bueno, muchas gracias Citlali y muchas gracias Alex. Bueno, es un placer poder decir eso, ¿no? De que podemos retomar, aunque no pudimos hacer la reunión en forma presencial, que siempre nos encanta porque es un momento de encuentro y de fortalecimiento mutuo que siempre hemos tenido. Pero bueno, esta vez nos tocó superar esta pandemia, más otras cosas que han ocurrido que nos postergaron las posibilidades o directamente las impidieron, pero bueno, lo que no impiden es que estemos trabajando porque la reunión tenía un plan de temas muy amplio, muy amplio y bastante, digamos, complejo, ¿no? Es imposible cubrir todos los temas que teníamos pensados ahora, sin embargo, hemos venido cubriendo unos cuantos de ellos en varias reuniones que se hicieron y ahora seguimos con estas reuniones y seguiremos por lo menos hasta fin de este año para cumplir con con un programa mínimo de temas urgentes, ¿no? Que tienen que ver con este gran tema que es el de construir proyectos en defensa de la vida, que es como decir volver a poner la vida como la prioridad, la defensa de la vida como la prioridad a la que nos debemos dedicar. Sabemos bien que defender el agua es defender la vida, así que la relación es muy clara, es muy directa, ¿no es cierto? Aunque tiene muchas formas. Así que bueno, este pequeño video va a servir como introducción a toda la serie de actividades que estamos haciendo y luego iremos actualizando con el tiempo, quizás al final hagamos un último video de cierre para darle como el punto final a todo lo que hemos hecho y conectarlo con los productos que van saliendo, ¿no? Desde videos hasta publicaciones, podcast, muchas otras cosas que estamos haciendo para de un modo u otro cubrir estos temas tan urgentes. Muchos tienen que ver con la violencia ejercida sobre nuestras comunidades en todas partes y también los grandes desafíos que se confrontan para resolver problemas básicos, ¿no? Para defender la vida. Así que bueno, les damos una bienvenida desde esta página de la undécima reunión, de la undécima reunión y les invitamos a ver los videos de las reuniones que hemos estado haciendo y seguiremos y también que visiten nuestra página de publicaciones, la de podcast, vamos a poner estos links en nuestra página porque ahí van a encontrar mucho material que les va a dar una idea de cuál es el objetivo de esta reunión y cómo cubrimos desde nuestra perspectiva estos objetivos. Bienvenidos a nuestra undécima reunión, aunque sea virtual, que no es tan cálida y tan bonita como cuando es presencial, pero esperamos que sea también efectiva y le sea de utilidad el material. Bueno, bienvenidos todos y todas.